Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Ya vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy. Bueno, a nombre del ACNO les damos la más cordial y cálida bienvenida al webinar denominado Implementando RPKI, Ford y Cisco. La jornada consiste en una demostración de los pasos necesarios para configurar un validador RPKI llamado Ford y la configuración de clientes RTR en equipos marcas Cisco. Muy importante, este webinar será grabado, ¿sí? Posteriormente puesto a disposición para cada uno de ustedes y también igual lo estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Así que los invitamos a que participen y nos dejen sus comentarios en redes sociales acerca de esta transmisión. Bueno, para este webinar, ¿sí? Pues van a utilizar, bueno, primero me presento, yo soy Carmen Dennis, yo voy a ser la moderadora del día de hoy, para mí es un honor acompañarles en este día. Para las preguntas les pedimos no utilizar el chat, por favor, ¿sí? Por favor utilicen la sección de preguntas y respuestas, ¿sí? Es el de Q&I, ¿ok? Y del mismo modo agradecemos que cuando realicen sus preguntas pongan su nombre, el país donde residen y, bueno, y si pueden, bueno, a la organización a la que representan, que esto nos permite que nos vayamos conociendo. Bueno, aprovechamos ahora igual el inicio de esta presentación para poderles extender la más cordial invitación a que participen en el próximo evento, LACNOC 2020, LACNI 34, ¿sí? Ahí les dejamos la liga de donde ya está disponible, el registro del evento y también igual la agenda, cómo se está conformando, que está quedando muy interesante. Bueno, pues ahora ya vamos a proceder a presentar a nuestros dos maravillosos oradores del día de hoy, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad nos acompañan Celsa Sánchez de NIC Chile y Carlos Martínez de LACNI. Primero, Celsa Sánchez va a intervenir con la primera parte de la sesión del día de hoy para posteriormente ya cederle la voz a Carlos Martínez de LACNI. Bueno, voy a leerles una pequeña reseña de cada uno de ellos. Celsa Sánchez de NIC Chile es ingeniero en telecomunicaciones con experiencia de seis años en el área de redes y tecnologías de la información. Ejerció durante tres años como especialista de sistemas en corporación digital, digital, Venezuela. Actualmente se desarrolla en el departamento de sistemas en NIC Chile, Universidad de Chile. Carlos Martínez, que es ampliamente conocido por toda la comunidad, pero no está de más, igual compartir su amplio currículum. Carlos es el gerente de área técnica de LACNI, el Registro Latinoamericano de Direcciones de Internet. Carlos se unió a LACNI en 2010 como el primer miembro del reciente formado Grupo de Investigación y Desarrollo de LACNI. Ha estado involucrado en la promoción de IPv6 y la adopción de DNCC, así como también en el proyecto de certificación de recursos RPKI. En 2013, Carlos fue nombrado responsable del Programa de Seguridad y Estabilidad de Internet de LACNI y en 2014 se convirtió en el gerente de su área técnica. Sus proyectos y áreas de interés en investigación incluyen mediciones en Internet con énfasis en los beneficios de los puntos de intercambio y XPS, la seguridad en el enrutamiento y BGP, la seguridad en el sistema de nombres de dominio, específicamente la mitigación de ataques de DOS y el despliegue de DNC. Carlos es también miembro del Comité de Seguridad y Estabilidad de ICAM. Carlos también ha sido docente de Seguridad Informática y de Redes en Computadoras en diferentes universidades de Paraguay. Bueno, no queda más que darles un gran saludo a Celsa y a Carlos y darles las gracias por su tiempo y muy bienvenidos. Adelante, por favor, Celsa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar el día de hoy en este webinar. Como Carmen lo dijo, yo soy Celsa Sánchez, trabajo para NIC Chile actualmente y vengo a conversar con ustedes sobre nuestra experiencia con el validador FOR. Como parte del contenido vamos a hablar un poco sobre lo que es el ruteo open source, como parte de nuestra infraestructura TI, el validador FOR, instalación o receta de FRR, de FOR, RPKI, algunas pruebas y el monitoreo con NASDAQ. Ruteo open source. ¿Por qué usar herramientas de código abierto en nuestra infraestructura? Yo creo que una de las principales ventajas de utilizar herramientas de código abierto es que tenemos la posibilidad de modificar el código fuente de acuerdo a las necesidades que tengamos en nuestra plataforma. Un ejemplo de esto, podemos citar, nosotros tuvimos un experimento en uno de nuestros servidores de testing, teníamos corriendo en este servidor CUAGA, el servicio de enrutamiento dinámico CUAGA, y queríamos también correr FRR, sin embargo nos daban diferentes problemas porque los dos instalaban sus archivos de configuración en la misma ruta. Lo que hicimos en esta oportunidad fue que nos trajimos el código fuente de FRR, lo compilamos pasándole una ruta diferente para que instalara sus archivos de configuración en un destino que no fuera el mismo de CUAGA, y pudimos correr ambos servicios en el mismo servidor. Además de esta ventaja, también tenemos una batería de millones de personas alrededor del mundo trabajando y contribuyendo por herramientas de software libre, lo que hace que se reduzcan los tiempos en avance y en desarrollo. Sin embargo, siempre nos surge la duda de si estas herramientas estarán en el mismo lugar que están hoy en día, en 5, en 10 años, cómo se ve esa proyección en el tiempo. Y yo creo que mientras sigamos viendo que grandes empresas se están sumando a este mundo de código abierto, ya sea porque están buscando herramientas para trabajar sus costos, o porque les interesa modificar este código fuente de acuerdo a sus necesidades, pues el futuro del código abierto es bastante prometedor. En cuanto al validador FOR, es un proyecto que fue desarrollado por NIC México y LACNIC. Es un validador RPKI de código abierto, está constituido por un validador RPKI, que es el que se encarga de comunicarse con los repositorios RPKI de los diferentes RIR, y por un servidor RTR, que es el que se comunica con nuestros routers. ¿Por qué nosotros escogimos este validador? Inicialmente porque es una herramienta bastante estable, porque es de código abierto, lo cual nos gusta, nos agrada bastante. También tuvimos una muy buena experiencia con su equipo de soporte, a la medida que estábamos haciendo la instalación de este validador, tuvimos algunas dudas, escribimos a las direcciones del equipo de soporte, y de verdad que el feedback fue muy bueno, las respuestas fueron bastante oportunas y asertivas para lo que nosotros estábamos buscando en aquel momento. Y finalmente, también nos decidimos por este validador, porque queremos apoyar y contribuir a los desarrollos de la comunidad. Ahora, vamos a hablar de la receta de FRR. ¿Por qué hablamos de recetas? Bueno, una receta indica el procedimiento adecuado que debemos seguir para recrear un resultado o recrear un plato con los mismos resultados que el paso inicial. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar hoy en día. Queremos darles un paso a paso de cómo llevar a cabo la instalación y ustedes puedan seguirlos y obtener resultados similares a los que nosotros obtuvimos. Iniciaremos la receta con FRR con el objetivo de proveerles también una solución de routing de código abierto para que puedan integrarlo y acoplarlo con el validador. Esta receta está constituida por cinco pasos. El primer paso es instalar una serie de dependencias. El segundo paso es instalar unas librerías. El tercer paso es instalar FRR con RPKI. El cuarto paso es habilitar los demonios. Y el último paso sería iniciar nuestro servicio FRR. Esta instalación la llevamos a cabo en un servidor corriendo 107. Iniciamos con la instalación de las dependencias definidas. Luego debemos instalar dos librerías, que son LibJunk y LibRTR. Y luego de esto ya nos podemos traer el FRR con el flag de RPKI a nuestro servidor. Nosotros en esta oportunidad nos trajimos el RPM de la versión 7.2 con RPKI. Sin embargo, para el FRR ya está el código fuente de la versión 7.3 y la versión 7.4. Pueden traerse el código de estas dos versiones y compilarlos en sus servidores. Luego de traernos este código fuente, este RPM e instalarlo, antes de iniciar el servicio debemos modificar un archivo que se llama DEMONS. Este archivo contiene el detalle de los servicios que va a iniciar el validador, perdón, el FRR una vez esté corriendo. Por defecto, los servicios vienen deshabilitados. Vienen con la palabra NO. Lo que tenemos que hacer es modificar el archivo y sustituir el NO por un YES de los servicios que nosotros queremos que levante. También es importante que ubiquemos un flag que se llama VGPD underscore options. Debemos modificarlo y al final debemos colocar un espacio, menos M espacio RPKI, para que el VGP inicie con el servicio RPKI. Una vez realizadas estas modificaciones, guardamos el archivo y estamos listos para iniciar el FRR con RPKI. Ahora, la receta de FORR. Igual está constituido por cinco pasos. El primer paso es instalar una serie de dependencias, el segundo paso es instalar OpenSSL, el tercer paso es instalar el compilador, el cuarto paso es instalar FORR, y el quinto paso es iniciar FORR. Esta instalación también la realizamos en un servidor CENTOS 7. De hecho, la instalación la hicimos en el mismo servidor donde instalamos FRR. La versión que instalamos fue la versión 1.3 de FORR para CENTOS 7. Partimos de la misma manera instalando una serie de dependencias necesarias. Luego debemos instalar OpenSSL. Al momento de instalar OpenSSL, nosotros nos encontramos con una dificultad porque teníamos instalada la versión de OpenSSL que se encontraba en ese momento en el repositorio de CENTOS, que era la 1.0.2. Sin embargo, FORR para trabajar con CENTOS 7 necesita la versión 1.1.0. Lo que hicimos fue que nos descargamos el fuente de OpenSSL y lo compilamos. Con el compilador nos sucedió algo similar. FORR necesitaba, cuando realizamos la instalación, una versión igual o superior a 4.9. En estas dos oportunidades nosotros escribimos al equipo de soporte y por lo menos para el compilador nos recomendaron que nos instaláramos el DevToolset 8 y una serie de dependencias. Lo hicimos y nos funcionó a la perfección. Para instalar FORR, iniciamos sesión en el DevToolset, nos traemos la fuente de FORR, la descomprimimos, nos vamos a la carpeta FORR 1.3.0, instalamos un flag de la nueva versión de OpenSSL y con esto estaríamos listos para compilar FORR y iniciar nuestro servicio. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta los archivos TAL. Por sus siglas en inglés, True Anchor Locator, son archivos que tienen un formato como el de la foto que aparece en la diapositiva. Están constituidos por un URL que apunta al repositorio RPKI de cada RIR y por una clave pública del RIR CODIPICADO. El validador necesita estos archivos para poder funcionar. Por lo general, estos archivos están dentro de la carpeta del validador FORR en una carpeta que se llama EXAMPLES. Ingresamos a la carpeta EXAMPLES, luego a la carpeta TAL y allí, al momento que nosotros realizamos la instalación, estaban cuatro de los cinco archivos TAL que necesitamos. El archivo TAL que no estaba allí es el archivo de ARIN. Pero ingresando en la página de ARIN lo podemos descargar sin mucho inconveniente. Lo descargamos y lo ubicamos en la misma ruta donde están los otros archivos TAL. Esta ruta la tenemos que tener presente, la tenemos que tener bien definida porque la vamos a necesitar a la hora de que iniciemos nuestro validador. Para iniciar nuestro validador debemos ubicar dónde se encuentra el ejecutable de FORR. En nuestro caso, estaba en la ruta USER LOCAL BIN. Debemos dirigirnos a esa ruta, debemos escribir FORR y una serie de parámetros que él necesita para funcionar, que son el MODE, el MODE en el que va a trabajar, que sería el servidor, la ruta donde están ubicados los archivos TAL que conversamos anteriormente, la ruta para el repositorio local, la dirección IP y el puerto por el cual va a estar escuchando. Ubicando este ejecutable y pasándole estos parámetros, estamos listos para que se inicie el validador. Sin embargo, nosotros quisimos iniciar FORR como un servicio. Para ello, lo que hicimos fue crearnos el archivo FORR.service dentro de System.deSystem. El archivo tiene más o menos estas características que se observan en la diapositiva, una descripción, un tipo, y en la parte de Execution Start, allí debemos colocar la ruta donde se encuentra el ejecutable y los parámetros que este ejecutable necesita para poder funcionar, que son los que conversamos recién. Creamos este archivo, lo guardamos, y una vez realizado esto, ya podemos hacer System.ctl.start.for. Y tenemos nuestro gran validador instalado. Ahora, nosotros después de instalarlo, quisimos realizar una captura de paquetes para ver qué sucedía con este validador. En la imagen mostramos uno de los paquetes capturados. Allí podemos ver dos cosas interesantes. Bueno, la captura la hicimos con una herramienta que se llama T-Shark e hicimos la captura por el puerto R5. En la cabecera, o en el encabezado IP, lo que podemos ver es que la IP de nuestro validador, que está identificado como Destination 201.123.151, se está comunicando con una IP 199.710.150. Esta IP está asignada a un servidor rpkiarim.net. Es decir, nuestro validador se está comunicando con los diferentes repositorios rpki de los reglas. En este caso, el de Arim. Y si observamos al final de la imagen, podemos observar que como data, lo que estamos recibiendo son archivos con extensión .roa. Los ROAS, por su sigla en inglés, routing origin authorization, contienen la información sobre el sistema autónomo de origen que está permitido para anunciar una serie de prefijos. Estos son firmados usando los certificados por rpki, y una vez que están firmados, son almacenados o son copiados a los repositorios rpki de los RIR. Entonces, esto es lo que está sucediendo por detrás. Nuestro validador se está comunicando con estos repositorios y se está trayendo la información de los diferentes archivos ROAS. Receta rpki. Una vez que tenemos instalado nuestro FRR, nuestro servicio de enrutamiento dinámico open source, y el validador for, ya estamos listos para configurar rpki en nuestro router FRR. Para entrar en el modo de router, lo que podemos hacer es escribir bti shell en la consola de nuestro servidor, y una vez allí, para configurar nuestro servidor de rpki, escribimos configure terminal, rpki, y de esta manera entramos en el modo de configuración de rpki, y allí colocamos los parámetros de nuestro servidor caché. Escribimos rpki, espacio, caché, espacio, la dirección IP, el puerto, y podemos opcionalmente colocar una preferencia. Podemos colocar varios servidores caché y asignarle preferencias diferentes a cada uno de ellos. Luego salimos del modo de configuración y escribimos rpki start. Y de esta manera nuestro router ya tiene los parámetros necesarios para comunicarse con este caché. Para validar que la comunicación está establecida, podemos escribir un show rpki connection, caché connection, o un show rpki caché server. También podemos validar preguntando directamente por un prefijo y máscara. Podemos escribir show rpki prefix, colocamos el prefijo con su máscara, lo podemos hacer también en IPv6. Adicionalmente, también podemos preguntar por la tabla completa, podemos escribir show rpki prefix guión table, y nos traería la información de la tabla. Dentro de las pruebas que podemos realizar, nosotros, una de las pruebas que realizamos fue que configuramos un roadmap y en este roadmap hicimos un match con rpki value. Luego se lo aplicamos a uno de nuestros vecinos para el tráfico entrante con el objetivo de que de los prestigios recibidos, nosotros filtráramos solo los prestigios con origen válido. Una de las cosas que podemos detallar a la hora de que estamos creando este roadmap es que nos trae ya intrínsecamente la opción de rpki y los tres flags disponibles, invalid, not found y valid. Ya lo trae dentro de la configuración del router. En estas dos imágenes se muestran las rutas que recibíamos antes de aplicar el roadmap y las rutas que recibimos luego de aplicar este roadmap. En la imagen del lado izquierdo que está más a la izquierda observamos dos vecinos BGP. El vecino que tiene la IP 216 114.23 fue el que utilizamos para aplicar el roadmap. En la última columna podemos ver que inicialmente recibía 45 prestijos. Luego de que aplicamos este roadmap nos pasamos a la segunda imagen y podemos ver que de 45 prestijos pasamos a recibir 13 prestijos. Esto no quiere decir que los 32 prestijos restantes estaban inválidos. Muchas veces lo que sucede mucho también es que no están en la tabla están con el flag not found por lo menos en nuestro caso de los 45 prestijos que estábamos recibiendo de este vecino BGP habían bastantes prestijos que eran prestijos privados de redes locales entonces obviamente estos prestijos no están en nuestra tabla de RPKI. Lo que sí hemos visto mucho es que cuando nosotros realizamos la validación de RPKI recordemos que nosotros definimos para un sistema autónomo un prestijo con una longitud de máscara. Esta longitud de máscara tiene la longitud inicial y la podemos definir hasta una longitud máxima por ejemplo lo definimos desde barra 22 hasta barra 24 y lo que hemos observado es que a veces estos prestijos se están advirtiendo con una longitud de máscara diferente a la que se anuncia en estos sistemas entonces claro esto nos genera también incongruencias en relación a las consultas que realizamos. Finalmente nosotros monitoreamos nuestra plataforma con Nagios todos nuestros servidores ya nuestro servidor estaba monitoreado con Nagios el servidor en el cual instalamos el validador FOR y lo que hicimos fue aprovechar un plugin de Nagios que se llama CheckProxy este plugin lo que hace es que valida si existe un proceso con el nombre de FOR por ejemplo corriendo en el servidor de acuerdo a los parámetros que nosotros les configuramos si la salida a esta pregunta es superior a cero Nagios nos da un OK si esta salida en algún momento es igual a cero pues Nagios nos anuncia que hay un problema para hacerlo nosotros modificamos el archivo nrpe.cfg en el servidor donde tenemos corriendo FOR colocamos este comando y guardamos el archivo en Nagios lo que hicimos fue que modificamos el archivo en este caso se llama sistemas t1.cfg que es el servidor donde tenemos corriendo FOR lo modificamos en Nagios y agregamos una definición de servicio en esta definición de servicio lo que hicimos fue que en la parte de check command que es el penúltimo la penúltima línea agregamos el check remote check FOR salimos guardamos el archivo reiniciamos el servicio y de esta manera Nagios estaría monitoreando el servicio FOR en este servidor así es como podemos observar el monitoreo que realiza Nagios a nuestro servidor como podemos ver en la opción de status information Nagios lo que hace es que pregunta si existe un comando FOR corriendo en nuestro caso la respuesta es que es un proceso el que está corriendo con ese nombre como este número esta salida es mayor a cero Nagios nos da un ok y esto sería todo en relación a la experiencia que nosotros tuvimos con el validador FOR espero que les sea de gran utilidad y espero que todos contribuyamos a tener un internet más seguro muchísimas gracias si tienen alguna pregunta muchísimas gracias Elsa si hay una pregunta es de José Ramírez de Maracaibo Venezuela de Outtech Solutions él tiene la siguiente pregunta ¿qué sucede si la V o la V o servidor FOR llegase a quedar down por cualquier fallo técnico sea físico o lógico mi router de borde quedaría aún en actividad o quedaría sin poder autentificar y por ende los clientes sin servicios? no quedaría sin servicio el router tu router de borde seguiría funcionando pero ¿qué sucede con el validador? el validador no se comunica una única vez con los repositorios RPKI de los RIR el validador constantemente se está resincronizando con estos servidores y constantemente está actualizando la información que se encuentra en estos repositorios RPKI entonces él necesita tener la información actualizada si en algún momento él se cae pues la comunicación entre el router y el validador RPKI no existiría el router no tendría la información de la base de datos de RPKI correcto muchas gracias Elisa bueno por el momento no vemos otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas sí hay otra hay una más Elisa ok Denian Pesil tiene la siguiente pregunta nosotros actualmente utilizamos Microtik que en teoría implementarán RPKI en la versión 7 si quisiéramos pasar a FRR ¿tienen alguna idea del performance o requerimientos? no la tengo a la mano pero pudieras enviarme un correo a mi dirección de correo y te pudiera compartir por lo menos las características del servidor en el que nosotros realizamos la instalación de todas maneras los chicos de FRR en su página ellos publican más o menos las características que debe tener un servidor para correr el servicio enrutamiento dinámico de FRR muchas gracias Elsa gracias Demian gracias José no por el momento no vemos otra otra pregunta Elsa bueno pues muchísimas gracias Elsa por 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 tanto extraordinaria presentación gracias por dejarnos tus contactos y sin duda vas a vas a tener más preguntas bueno esta ya es la última para poder acceder a Carlos están cayendo otra pregunta ahí va José Ramírez dependo de FRR bueno dependo de FRR para el roteo dinámico así está la pregunta de José lo que pasa es que estas son herramientas para para Linux recordemos que bueno FRR y muchas otras herramientas de código abierto para enrutamiento dinámico nos proveen a nuestros servidores a través de estos demonios la capacidad de enrutamiento dinámico Linux por defecto lo que trae es la capacidad de realizar de colocar rutas estáticas de realizar enrutamiento estático no trae por defecto ningún demonio como OSPF como BGP entonces estas herramientas como Quaga y FRR lo que hacen es proveernos de esos demonios de enrutamiento dinámico muchas gracias por la pregunta José muchas gracias Celisa bueno pues muy bien adelante pues muchísimas gracias Celisa de nueva cuenta vamos a ceder ya en estos momentos ya la palabra a Carlos gracias muchas gracias perdón ese fue ese fui yo culpa mía estoy tengo una una notebook al lado mío que es la que tiene con la que veo lo que estoy haciendo porque me gusta ver cómo se ve lo que estoy haciendo muchas gracias Celisa me pareció excelente tu presentación gracias Carmen por la presentación una única pequeña aclaración que yo estoy en Uruguay y en Paraguay un abrazo para los amigos paraguayos porque curiosamente es el único país de Latinoamérica que me queda por conocer bien vamos a comenzar yo voy a lo que yo les voy a comentar es cómo implementar RPKI en un router Cisco asumiendo que yo tengo los validadores funcionando voy a asumir digamos que Celisa se hizo su parte de instalar Ford en este caso y voy a comentarles algunas particularidades de cómo habilitar la validación de origen en en router Cisco algunas de las cosas que les voy a comentar son cosas algunas cosas que las tuve que sufrir lamentablemente porque me pasaron cuando fui a configurar esto cuando acá con nuestro equipo de trabajo fuimos a configurar la validación de origen en la red de LACNIC entonces a mí me gusta plantear esto como una especie de checklist qué cosas necesitamos tener qué cosas necesitamos saber entonces mínimamente necesitamos saber las direcciones IP de nuestros servidores RTR las direcciones IP que van a ver acá son la de los RTR de LACNIC que no están disponibles desde fuera de la red nuestra pero las dejé bueno para podría haber puesto alguna IP de ejemplo pero dejé esas nuestro número de sistema autónomo para conocer cuál es el proceso de BGP que tenemos que configurar y es fundamental obviamente tener el acceso de enable a los routers Cisco los pasos que vamos a seguir son vamos a habilitar las sesiones RTR en los routers eso es lo primero que vamos a hacer vamos a verificar que eso esté funcionando vamos a habilitar la validación de origen en cada address family del proceso BGP y vamos a verificar la correcta operación de la validación de origen bien vamos entonces a empezar esta es la red este es un esquema súper simplificado de la red tal como la tal como la tenemos acá en LACNIC tenemos dos routers de borde en realidad tenemos tres después les voy a explicar por qué vamos a tener también una sesión IBGP con un router que está dentro que en realidad es lo que obra como firewall pero tenemos dos sesiones interna al BGP y hay una sesión interna al BGP entre los dos routers de borde acá tenemos cada una de estas nubes es un un carrier este uno de ellos es Telefónico de Uruguay el otro es Antel y acá tengo mi servidor RTR bien el IOS donde voy a hacer estas estabilitaciones es el IOS XC que es el que corren los tres enrutadores que nosotros tenemos un comentario acá ustedes saben que en este momento Cisco maneja como tres no sé llamarle clases o tipos de IOS que si bien desde el punto de vista del prompt de comando se ven idénticos tienen algunas diferencias sustanciales en cómo funcionan en la interna Cisco está manejando lo que le llaman el IOS clásico el IOS XC y el IOS XR el IOS XR es el de las plataformas más grandes de todas el XC es el de las plataformas medianas como las que tenemos acá en la que en particular los 4450 4451 y el IOS clásico el viejo de alguna forma es el que tienen en las plataformas más pequeñas a la hora de habilitar el servidor RTR y tiene que ver un poco con la pregunta que hacía creo que José Ramírez puede ser sobre qué pasa si el validador se cae acá es importante tener más de una sesión RTR con más de un validador yo dibujé una sola pero en realidad es importante tener más de uno ¿qué pasa? no solo conviene tener más de una sino que conviene tener diversidad es decir en este momento hay alrededor de cuatro o cinco implementaciones de herramientas de validación no todas son iguales no todas están implementadas de la misma manera y como al ser los estándares de RPKI sobre todo desde la parte criptográfica bastante complejos conviene manejarse con una cierta diversidad porque es posible de que hayan bugs o a veces ni siquiera es tan evidente que sean bugs sino a veces son comportamientos levemente diferentes que tienen que ver con la interpretación de las RFC que los desarrolladores hacen hace un tiempo atrás los amigos del NAP Ecuador por ejemplo que fueron uno de los pioneros en la implementación de RPKI en la región sufrieron esto porque se enfrentaron con una situación bastante extraña que se disparaba con un ROA generado en el repositorio de ARIN y que hacía que el validador que ellos corrían en ese momento diera un segmentation fault y se cayera como ellos tenían tres instancias del mismo tipo de validador se les cayeron los tres porque los tres estaban afectados por el mismo bar ellos en ese momento como les digo a veces el precio que pagan los pioneros no tenían alternativa era el único validador que había el validador de RITM ahora sí tenemos alternativa hay al menos cuatro implementaciones maduras y con un nivel de con un nivel de digamos de robustez lo suficiente como para trabajar en producción entonces bueno dicho esto tenemos podemos empezar a dar comandos tenemos la posibilidad entonces de como les decía primero habilitar el servidor RTR el comando es ese que está ahí pintadito de amarillo que es BGP RPKI server TCP la dirección IPv4 o IPv6 da igual y el número de puerto y el tiempo de refresh el tiempo de refresh tiene que ver con cada cuánto tiempo el router va a ir al validador a verificar si hay cambios en la tabla de RTR que se está publicando no importa si el transporte es IPv4 o IPv6 es como en el DNS digamos no hace ninguna diferencia la información que se transporta no es que tengo que tener una sesión en IPv4 para ROAS IPv4 o una sesión en IPv6 para los ROAS en IPv6 es una confusión que a mucha gente se le da en realidad al igual que en DNS y en muchos otros protocolos lo que es el transporte está totalmente disociado del contenido o sea todo transporta lo mismo no importa si es IPv4 o IPv6 eso queda queda a gusto de cada uno después que tenemos las sesiones levantadas lo que tenemos que hacer es ir a cada address family donde queramos habilitar la validación de origen y ingresar este comando el vgp best path prefix validate disable o prefix validate allow invalid que son dos comandos obviamente el disable es para deshabilitarlo no lo den y este otro el del allow invalid se los muestro por lo siguiente ustedes saben que quieran que no a pesar de que ya tenemos unos cuantos años habiendo implementado desde el lado del READ y de los registros el tema de implementar los repositorios de RPKI hasta el día de hoy hay situaciones en las cuales hay rutas inválidas que quizás uno debe aceptar igual porque son inválidas producto de un error en la creación de los robas esto está pasando cada vez menos esto pasaba mucho les diría ya por el año 2012-2013 ahora está pasando mucho menos pero por ahí es necesario permitir o conservar las inválidas ¿por qué? porque es posible que yo quiera delegarle la decisión de cuándo descartar o no descartar un prefijo a un equipo que está más abajo en la red este también por ejemplo es un caso interesante que se da en los IXPs en los IXPs el Road Server del IXP quizás no está no está autorizado digamos o no tiene el mandato de sus miembros para él solo descartar las rutas sino que lo que tiene que hacer el Road Server es indicarle a sus miembros a los participantes del IXP cuál es el estado de validez de una ruta y después la decisión de descartar o conservar tiene que ser tomada por cada participante de ese intercambio de tráfico cuando ustedes colocan este comando los que trabajan con Cisco seguramente van a a sentir algo cuando yo dé esto acuérdense que Cisco es traicionero en el sentido de que cuando ustedes dan un comando el Rotter empieza a hacer cosas no espera no es como en Juniper que tengo la posibilidad de hacer un commit de la configuración cuando ustedes dan este comando del VGPR PKI Server el Router empieza a validar origen entonces uno tiene que tener un cierto grado de precaución de que por ejemplo la red desde donde uno está administrando el Router no sea una inválida ya se imaginarán por qué sino porque para no correr el riesgo de que pasen cosas como uno dejarse afuera del propio Router como me atrevería a decir el 100% de lo que hemos trabajado con Router Cisco nos ha pasado alguna vez haciendo un paste de una lista de acceso había un dicho por ahí que decía que la gente que trabaja con Cisco se divide entre los que alguna vez se dejaron ellos mismos afuera del Router y a los que todavía no les pasó bien lo que les comentaba eventualmente ustedes pueden necesitar permitir las inválidas y lo hacen con este comando fíjense que el permitir inválidas es un comando que se da por address family para los que no están familiarizados les comento que dentro de BGP de vuelta tenemos el transporte disociado del contenido entonces si bien uno tiene una sesión BGP entre vecinos que puede ser IPv4 o puede ser IPv6 en sí dentro del protocolo hay mensajería para reportar prefijos IPv4 prefijos IPv6 y de hecho otros también otras familias también a cada uno de esos tipos de información de alcanzabilidad se la conoce como address family las que trabajamos normalmente son IPv4 únicas y IPv6 únicas son las que trabajamos en internet digamos en redes más especializadas uno podría tener ruteo de múlticas por ejemplo bien una vez que vimos estos comandos si todo anda bien podemos verificar con este comando show vgp IPv4 unicast o sea estoy viendo que es lo que está pasando en esa address family rpk y lo que voy a estar viendo ahí es los ROAS validados tal como los ve la herramienta de validación ¿si? lo que me está diciendo ahí es en la columna de más a la izquierda por ejemplo la red 100 barra 24 tiene un max length de barra 24 tiene un sistema autónomo de origen 13.335 y tiene un neighbor que es el servidor de RTR que me lo está publicando ahora vamos a hacer otra validación que es verificar que las rutas aprendidas por vgp tienen un estado de validación asignado entonces ahí hay un show vgp IPv4 unicast podría ser el IPv6 también y acá van a ver que tienen una red que es la ruta por defecto que es obviamente not found se las estoy mostrando porque ahora a continuación les voy a mostrar una cosa que me pasó y que creo que tienen que tener en cuenta si van a hacer esto en Cisco y después tienen cosas como esta ya aparecen como válidas ¿verdad? aparecen redes como válidas con el ASPath de dónde vienen etcétera podrían tener not found también pero bueno no me entraron ahí pero ahora podemos ir a un router de verdad y tratar de verlos en operación y acá viene un poco la trampita esta que me resultó bastante traicionera de los Cisco de hecho todavía estoy en conversaciones con gente de Cisco a ver cuál es la lógica tras esto porque estoy seguro que no es una decisión casual sino que es una cosa que tiene un racional atrás y tiene que ver con lo siguiente ustedes saben que en una red ustedes van a tener sesiones que son de VGP interno y de VGP externo y VGP y EVGP cuando tienen sesiones entre dos números de sistema autónomo diferentes por ejemplo entre mi sistema autónomo el 28.000 y el sistema autónomo de Antel el 6057 esa es una sesión EVGP cuando tengo sesiones VGP dentro de mis propios equipos son sesiones de VGP interno y EVGP ¿en qué se diferencian? el protocolo en sí a través del cual se comparten los prefijos y eso es exactamente el mismo pero se comportan diferente en cómo comunican lo que aprenden a otros vecinos es decir por ejemplo lo que un neighbor aprende por IVGP de otro IVGP no lo anuncia por IVGP hay una serie de comportamientos que son un poco diferentes y que hacen al rol de cada equipo dentro de la red lo que descubrimos de la manera que se pueden imaginar cuando fuimos a hacer algo y no funcionaba pero efectivamente si uno busca en la documentación está documentado este comportamiento todo lo que un router que tiene validación de origen prendida aprende por IVGP el router lo va a marcar como válido incluyendo la ruta por defecto y esto es lo que más trampa nos generó como les pongo ahí esto tiene algunas consecuencias inesperadas y la consecuencia inesperada es la siguiente yo de cada uno de mis dos peers de mis dos carriers aprendo una ruta por defecto la ruta por defecto que él aprende directamente como está en este slide anterior la ruta por defecto es siempre not found porque no hay ROA para la ruta por defecto un ROA que validara la ruta por defecto tiene que ser un ROA para 0, 0, 0 y de hecho validaría todo toda la internet todo sería válido entonces naturalmente la ruta por defecto siempre es not found pero ¿qué pasa? cuando la aprende por IVGP cuando el neighbor de la izquierda le anuncia por IVGP su default que cada router la que aprende por IVGP debería tenerla como la default de backup si se cae su sesión hacia el mundo como la B válida porque la aprendió por IVGP la prefiere a su propia ruta por defecto y ese es un comportamiento muy contraintuitivo como les digo estoy seguro que debe tener alguna lógica atrás pero todavía no he logrado que alguien me la explique quizás en algún futuro webinar ya tenemos la explicación de eso ahora esto tiene una solución hay una manera para resolver esto para resolver o si quieren para cambiar este comportamiento que tiene que ver con esto con las extended communities las extended communities son un atributo de VGP primo hermano de las communities a las cuales estamos más acostumbrados que son simplemente son también un número entero pero más grande es un número entero de 64 bits en el cual puedo expresar otras cosas hay unas comunidades extendidas definidas para comunicar el estado de validez es decir el estado de validez es un atributo que no se propaga es un atributo local al router pero la extended community si es un atributo que se propaga entonces yo le puedo pedir al router por ejemplo a los de arriba los que hablan VGP externo que le avisen que le avisen a sus vecinos internos los estados de validez que están viendo a través de una extended community cuando yo habilito esto recupero de alguna forma el comportamiento esperado las rutas por defecto siempre son not found y empiezo a ver correctamente los estados de validez que cada router está viendo fíjense que de esta forma si bien en el neighbor en el de abajo el que solamente tiene sesiones VGP interno yo podría no correr RTR no me haría falta correr RTR solamente lo hago como un mecanismo para encender la validación pero me alcanza con recibir las comunidades extendidas bien ya para ir cerrando con el tema de la configuración lo otro que se puede hacer en realidad ustedes habrán visto que esto no solo es sencillo o sea conociendo las trampitas no solo es sencillo sino que ni siquiera hay demasiada cosa para configurar no es un caso de configuración compleja no es una funcionalidad difícil de configurar lo otro que ustedes podrían hacer es hacer rootmaps el atributo de validez es un elemento que se puede digamos se puede machear como política en los rootmaps ¿sí? entonces ustedes podrían hacer cosas acá me quedó el slide cortado lamentablemente disculpen ustedes pueden hacer cosas como machear el estado de validez y en función de eso tomar una decisión y esa decisión son las mismas decisiones que tomamos en los rootmaps siempre por ejemplo setear la local preference o hacer otra cosa de la que hacemos normalmente en BGP ¿qué hacer? ¿y por qué? ¿y cuándo? depende muchísimo de los diseños de red y las necesidades de cada uno ahí no hay recetas generales en el caso nuestro que es una red muy simple que no es mucho más complicada que esa que ustedes están viendo ahí en realidad no estamos usando esto no estamos haciendo rootmaps por por estado de validez porque en el caso de nosotros no tendría uso en el caso de un IXP por ejemplo sí es una cosa que tendría uso podría ser utilizado justamente para incluso routers que ni siquiera soportan comunidades extendidas tengan alguna noción del estado de validez llevarlos a que usen el por ejemplo la local preference como forma de preferir una ruta sobre otra para terminar les quiero mostrar este algo más que simplemente slides les quiero mostrar este algún comando entonces ahí voy a hacer un me voy a conectar a uno de los de los routers del dibujo este es el que tiene el peer con telefónica de Uruguay en realidad estoy haciendo este porque este es nuestro router de backup entonces si rompo algo sin querer nadie se va a quejar es bueno tener algo así que no es tan crítico como para poder probar con tranquilidad bien vamos a hacer vamos a ver cómo eran los comandos vamos a hacer el show vgp vgp4 unicast estamos teniendo un montón de rutas que son internas estoy teniendo algún tema porque no no me está mostrando nada nada válido a ver si en el IPv6 si ahí están tengo que ver porque en IPv4 no está funcionando o quizás simplemente no tiene ninguna porque este recibe pocas rutas en IPv6 si ahí verán en la columna de la izquierda tienen estados de validez tienen una ruta por defecto en IPv6 que es not found como debe ser y tienen una serie de prefijos válidos que son estos los 2001 250 etcétera mucha cosa válida tenemos vamos a ver las las conexiones con los calles acá tenemos acá tenemos las conexiones con los neighbors verán que acá ahí aparecen en la columna de la derecha aparecen los dos los dos neighbors que este router tiene configurado es muy aburrida no se las voy a mostrar todas fíjense que aparece todo un montón de tablería de redes desagregadas de mayor de menor forma etcétera verán que es que no tiene complejidad en realidad es verificar que las cosas que las sesiones con los con los calles RTR levanten correctamente y uno está listo después lo que hace falta es monitorear esto acá tienen en este otro router tienen rutas IPv4 por ejemplo not found a ver si se ve alguna inválida ahí tienen alguna inválida esas que tienen ahí con un asterisco son inválidas habría que ver habría que ponerse a hilar exactamente por qué si es por el por qué no matchea la max length o por qué no el sistema autónomo de origen es incorrecto etcétera pero ahí tienen los distintos comportamientos bueno con esto básicamente se termina lo que es la configuración en Cisco no hay muchas más cosas algunas reflexiones finales que es una pregunta que siempre surge tiene que ver con por ejemplo la performance del router si la performance del router se reciente si tiene más consumo de memoria en el caso nuestro en el caso nuestro no hemos detectado también que nosotros tenemos una red relativamente chica no hemos detectado cambios en el comportamiento del router o sea tenemos un consumo de CPU de alrededor del 20 y pico por ciento y me cuesta en las gráficas que tenemos ver algún cambio desde cuando habilitamos la validación de origen o no lo mismo sobre los validadores los validadores prácticamente no tienen carga los dos los dos que tenemos los dos son máquinas virtuales ni siquiera son host físicos así que creo que con hardware relativamente reciente como les digo incluso estos 44-51 que tenemos instalados acá en LACNIC ya tienen uno de ellos tiene más de 5 años o sea tampoco son tan tan nuevos si han tenido varios upgrades de software arriba la primera versión del software que trajeron tenía un bug que hacía que bajo determinadas circunstancias se recetiera el router cuando uno le habilitaba RPKI pero eso se actualizó hace años ya así que bueno por acá estaría cerrando mi presentación y le le cedo la palabra nuevamente a Carmen por si hay preguntas Muchísimas gracias Carlos de verdad una genial presentación si hay una pregunta por parte de Facundo Tannhauser él tiene este cuestionamiento ¿no? ¿cada cuánto se actualizan los datos del repositorio RPKI? es decir si alguien crea un nuevo ROA ¿cuánto tarda en llegar a los validadores? Buenísima tu pregunta Facundo hay dos cosas quería poner mi video ahí está bien hay dos cosas ahí cuando uno crea un ROA hay o puede existir una demora entre que uno crea el ROA en la interfaz administrativa y ese ROA se refleja en la copia maestra del repositorio esa es una demora que generalmente es pequeña es de algunos minutos creo que tiene en el caso nuestro tiene un tope de una hora por cómo corren los distintos procesos de backend y después está el tiempo en el cual cada validador va a fijarse al repositorio si hay cosas nuevas y ese ciclo es mucho más impredecible porque depende de cada instancia de validador o sea no todos los validadores lo están haciendo a la vez cada uno tiene sus propias demoras y sus propios tiempos en los cuales va a buscar las cosas en ese caso lo que yo he visto es que es razonable esperar que en total una demora de una hora es razonable normalmente ocurre mucho más rápido lo que tiene es que al igual que ocurre con los con los DNS a veces uno puede ir a su validador y forzarle que vuelva a validar el repositorio para traérselo nuevo es una cosa que cuando uno está devagueando esto y lo está instalando por primera vez y configurando por primera vez es una cosa que uno hace frecuentemente correcto muchísimas gracias Carlos bueno esta no es una pregunta la que sigue por parte de José Ramírez más que nada es un agradecimiento menciona lo siguiente agradezco a todos enormemente toda la información que nos proporcionaron excelente webinar muy agradecido gracias José gracias José bueno vamos a por el momento no hay otra pregunta podemos esperar tal vez un momentito como para dar oportunidad pero estuvo creo que estuvo muy muy claro Carlos igual Celsa la verdad muy buena sesión bueno pues no hay otra pregunta por el momento bueno pues vamos a estamos en tiempo vamos a proceder ya a cerrar la sesión del día de hoy solamente les voy a poner acá igual listo bueno pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados de verdad Celsa y Carlos por estar y acompañarnos el día de hoy también igual a todas las personas todos los participantes que igual se conectaron a todas las personas que igual nos apoyaron para poder llevar a cabo este webinar a nombre de del ACNOC y finalmente les invitamos a suscribirse a la lista del ACNOC aquí tienen el código QR y también igual por favor que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla este webinar como ya mencionamos si ustedes pudieron ver se grabó y va a quedar disponible a través de estos medios digitales pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por participar y que tengan muy linda tarde hasta luego un saludo y un saludo